Bueno y en medio de llantos y reclamos de justicia fueron sepultados este sábado en el cementerio Cristo Salvador los restos de Emily Acosta de 16 años quien murió este viernes en el hospital Hugo Mendoza luego de que un hombre de 26 años que presuntamente era su pareja le propinara tres disparos Yanela Pimentel nos tiene más detalles Ahogados en llantos se despidieron familiares y amigos de Emily Acosta En el cementerio Cristo Salvador decenas de personas esperaban el carro fúnebre tomando bebidas alcohólicas Describieron a la joven de 16 años como una persona alegre y amistosa Que mire como se desplomó el barrio entero a su sepultura Afirman que desconocían que Emily tenía una relación con un mayor de edad al que acusan de hacerle tres disparos Piden a las autoridades su apresamiento Que no sea un caso más de feminicidio sino que se haga justicia Se haga justicia y que se hagan campañas concientizando la población ¿Ustedes sabían de esta relación de ella? No, no, para nada No, no sabíamos ni que tenía amor con él Si su familia sabía que estaba detrás de la niña Tenían que meterlo preso porque él era un adulto o es un adulto porque él está vivo y ella era una niña Emily estuvo ingresada en el hospital pediátrico Hugo Mendoza desde hace una semana Este viernes la muerte le ganó la batalla Según los datos de la Procuraduría General de la República con Emily ya son 70 los casos de violencia de género en lo que va de año Yanela Pimentel, CDN